Estamos trabajando ahora para participar de la convocatoria que en próximos días se va a abrir por parte del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, precisamente para apostarle a la recuperación económica en nuestro departamento y a la soberanía alimentaria. Con unos proyectos de inversión donde de la mano con la universidad, en un trabajo interdisciplinario entre los programas de ingeniería de alimentos, de medicina veterinaria y zootecnia, ingeniería agronómica, nosotros podamos llegar a los territorios con una inversión que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestras comunidades. Asimismo, la recuperación económica a partir de unos modelos empresariales, unos modelos de asociatividad en la cual nuestros campesinos con todas estas herramientas, esta apropiación tecnológica de lo que nos lleve la universidad, podamos nosotros dar resultados en el mediano plazo para esta recuperación económica de cara precisamente a los efectos de la pandemia del COVID-19. Y otro de los mecanismos de participación es precisamente un proyecto de conectividad y ambientes de fortalecimiento de capacidades en ciencia, tecnología e innovación con apoyo en las TICS para garantizar precisamente que nuestra comunidad educativa pueda apropiarse de todas esas herramientas y poder mitigar los efectos propios de la pandemia, que son la falta de asistencia presencial a las clases, tanto en la comunidad educativa como en la comunidad universitaria, por todas las medidas de aislamiento preventivo en las que estamos. Y con ello lo que estamos nosotros es pensando en presentar una propuesta al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que nos permita precisamente obtener los recursos para desarrollar este modelo de aprendizaje en unos ambientes basados en TICS. Vamos a llevar proyectos que nos permitan que lo que tenemos hoy desde la academia esté al servicio de las comunidades más necesitadas, especialmente de los campesinos, de la gente de zona rural, también de las personas en condición de vulnerabilidad en espacios urbanos, porque tenemos un proyecto muy importante de seguridad alimentaria en el marco de la situación del COVID, para garantizar así que los cordobeses tengan la posibilidad directamente de tener acceso a una mejor alimentación y una mejor calidad en los productos. Esto también obviamente en el marco de ir pensando en la capacidad de comercialización, en la capacidad de generar una agroindustria que genere un valor agregado a nuestros productos y también a partir de la utilización de la tecnología tengamos unas herramientas que nos permitan facilitar todos estos procesos y que la actividad del sector rural sea de una mayor utilidad para los pequeños productores. De que no solamente vamos a garantizar la seguridad alimentaria de las personas sino también la comercialización, que eso nos permitirá una reactivación económica. Nuestro departamento tiene una vocación eminentemente productiva y rural y es lo que estamos buscando con esta serie de iniciativas donde se combinan la academia y el sector público que permitirán que nuestros campesinos generen un valor agregado a sus productos, reactiven la economía y haya mayor capacidad de empleo, especialmente empleo formal, pero también garanticemos la alimentación y una buena alimentación de los sectores más vulnerables. Hoy tuvimos una reunión muy productiva con el señor gobernador del departamento, con su equipo, alrededor de una nueva línea de proyectos que en el marco del COVID-19 se ha abierto por parte del Ministerio de Ciencia. Tiene que ver en el tema de seguridad alimentaria, que es un tema sensible y prioritario en estos momentos por el empobrecimiento de amplias zonas de nuestro departamento que a la luz de esta crisis la economía se ha resentido profundamente y en ese sentido hemos trabajado una propuesta y un proyecto que vamos a presentar en el marco de esta convocatoria y que busca beneficiar a familias campesinas. El objetivo de este proyecto básicamente es mirar las zonas que hoy se han visto afectadas profundamente por esta pandemia en materia económica y materia social y cómo la universidad transfiere, digamos en el caso por ejemplo de ciencias agrícolas, todo el tema de frijol caupí, el tema de berenjena, el tema de hortalizas, que eso se convierta no solamente en un asunto de subsistencia en materia de pancoger, sino que los excedentes se puedan comercializar en materia de piscicultura, en materia digamos de agroindustria, es decir, todos estos modelos que han sido digamos validados por la universidad en términos científicos y que han dado resultado en muchas regiones del departamento de Córdoba pues hoy en el marco de un proyecto macro financiado en el marco de esta convocatoria del COVID-19 pues nosotros podamos transferir, son proyectos entre 12 y 15 meses de su ejecución y que van a ser un gran alivio en estos momentos tan complejos para el departamento de Córdoba. Aparte del tema productivo, el tema de las nuevas tecnologías, especialmente aplicado a la educación. También esa es otra línea de proyectos, tiene que ver en cómo mejoramos las condiciones educativas hoy en la educación básica y media del departamento de Córdoba. El concepto de educación se ha repensado totalmente, hoy hay que hacer fuertes inversiones en plataformas tecnológicas que permitan precisamente hacer posible todas estas mediaciones virtuales cuando hoy no se tiene la oportunidad de la presencialidad. Allí también estamos trabajando un proyecto con el equipo nuestro de profesores, investigadores de la licenciatura en informática y medios audiovisuales que va precisamente en esa dirección, a suplir esa necesidad, a mejorar esas condiciones y a impactar en términos transformadores todo ese tema de mediaciones con TIC. Gracias.